El FELAVEL continúa y continúa y continúa y continúa. Continuará exigiendo una mejor educación en la República Dominicana y continuará diciéndole a las autoridades y denunciando los actos de corrupción que se ha venido cometiendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos una firme decisión de salir a defender nuestra organización, de salir a defender la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuesta lo que nos cueste. Ese rector que hoy dirige a la universidad, que ha golpeado todos los sectores de esta universidad, tanto profesores, estudiantes y empleados, y aún continúan amenazando a los dirigentes estudiantiles de decirles que si continúan las protestas, serán sancionados o expulsados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese es el reto que nosotros tenemos en este momento. Ese es el reto que vamos a cumplir. Y si ellos no quieren votar o defender nuestros derechos, bueno, pues que nos voten. Aquí estaremos tirando el pleto, defendiendo el movimiento estudiantil, defendiendo la UAS, como es el compromiso que tenemos hoy en día por esos jóvenes que dieron su vida, por que hoy la República Dominicana tenga la Universidad Autónoma de Santo Domingo gratuita, como debe de ser. ¡Voten, voten, 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 vot ¡Más duro que el acero! ¡Más duro que el acero! ¡Más duro que el acero!